Por primera vez en el Centro Histórico de Quito, la Plaza de San Francisco, se prepara a recibir Gran Festival de Bandas Militares del Ecuador, en la que participan cinco bandas integradas por personal militar el día viernes 27 de julio, a partir de las 19 horas, en la Plaza de San Francisco. Este acto se lo realiza como preámbulo a las festividades de aniversario del primer grito de independencia y el mes de las artes, el ejército ecuatoriano, junto a su pueblo, somos hombres y mujeres de honor.